Vamos a jugar al tabú, chavales. Equipo rojo, Robert y el Cejas. Equipo azul, Roy y yo. Adivínalo, Ote Reviento. Operación Triunfo. Pero... Ote. Ote. Joder, pero... Toma. ¿Qué pista te digo? Adivínalo. Ote Reviento. Eso no vale. Pistitas, chavales. No vale. ¿Y qué no vale? Se le permite rascar en los vacíos legales. Para eso es el callejero de aquí. Es verdad que tenía mucha calle. Yo creo que debía ser válida porque viene de él. Y es su estilo. Pero manda organización. Y la organización dice que no, es que no. Me duele más a mí. A mí me gusta.